La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Suena, suena de charango La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Báilalo, báilalo Música Cuando te vi sentí que era el amor amor que me decías ven junto a mi mi gran amor Cuando te vi sentí que era el amor amor que me decías ven junto a mi mi gran amor Amor vuelve a mi mi vida esta contigo mi vida te pertenece sin ti no puedo vivir Amor Amor vuelve a mi mi vida esta contigo mi vida te pertenece sin ti no puedo vivir Música Suena, suena de charango Música 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 Música